de la Comisión de Asuntos ¿Qué tal? Muy buenas noches estimados televidentes. Esta noche el plenario legislativo rechazó los tres dictámenes que habían presentado los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Pero ¿qué fue exactamente lo que pasó? Nosotros hemos preparado una información bastante amplia sobre lo que sucedió esta noche en el plenario legislativo que vemos a continuación. Veintidós a favor. Veintiséis en contra. El dictamen por tanto también resulta rechazado. Hay una moción. Los tres dictámenes sobre el presupuesto de la república para el ejercicio económico del dos mil quince que fueron presentados ante el plenario legislativo fueron rechazados este jueves. El primero proponía recortes por casi trescientos mil millones de colones y fue presentado por la mayoría de legisladores que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios. Estamos hablando de los diputados oficialistas Oton Solís, Epsi Campbell, de los legisladores Rolando González, Paulina Ramírez y Olivier Jiménez de Liberación Nacional, Rocibel Ramos y Johnny Leiva de la Unidad Social Cristiana y por Abelino Esquivel Quesada, legislador de renovación costarricense. Este fue rechazado por veinticinco diputados de cuarenta y ocho presentes y fue apoyado por los dieciocho diputados del Partido Liberación Nacional, cuatro de la Unidad Social Cristiana y por el legislador de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo. Hoy ha quedado aquí en este parlamento demostrado que cuando se quieren imponer criterios la democracia se los trae abajo porque el informe de mayoría que se nos quiso imponer en la Comisión de Hacendarios violando el reglamento, interrumpiendo el reglamento, pasando por encima del reglamento, tal y como lo dijimos en la consulta que le hicimos a la sala cuarta, hoy ha quedado aquí patente que eso es lo que le esperaba al informe de mayoría. No había otro camino más que ese. La Comisión de Asuntos Hacendarios procedió a derecho y sería mejor diputado que usted celebrara el triunfo de la derrota del dictamen de mayoría sin tener que apelar a esos argumentos. Lo primero que dijo es perfecto, la mayoría de las personas se opusieron al dictamen de mayoría que planteaba recortes por 97 mil millones de colones. Debo decir que yo quería más, yo quería 307 mil millones de colones para quitarle una serie de privilegios a sectores y más desperdicios, pero perdí en comisión. El segundo dictamen fue presentado por los diputados del Frente Amplio, Gerardo Vargas y José Ramírez, quienes proponían una reducción en el gasto de 129 mil 145 millones de colones. Pero este dictamen también fue rechazado por el plenario legislativo, tan solo fue apoyado por 19 legisladores y 29 votaron en contra. Los diputados que apoyaron este dictamen fueron los del Frente Amplio, el diputado del PASE y la mayoría de legisladores del Partido Acción Ciudadana. Y además me alegró mucho verlo, liderar al PAC en el voto a la par del Frente Amplio, como debe ser entre aliados. Con algunas excepciones que se quedaron de pie, sentados, me parece que hoy se manifestó exactamente en qué términos está hecha la alianza y nosotros probablemente hubiéramos votado si no tuviéramos una o dos observaciones en ese dictamen que habíamos discutido en la comisión. Por último y en solitario, el legislador del Partido Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo, presentó un dictamen que proponía contener el gasto con recortes que rondan los 61 mil millones de colones, pero ese tampoco fue acogido por el Pleno de los Diputados. Este último dictamen fue rechazado por 26 diputados y tan solo acogido por 22 de los 48 presentes. Realmente lamento lo que ha acontecido esta noche con respecto a este tema en particular, porque me parece que hay una clara voluntad de la Asamblea Legislativa de recortar este presupuesto. Y si no lo fuera así, los dictámenes no hubiesen contenido todos recortes al presupuesto. Y a mí me preocupa porque como lo he evidenciado a lo largo de la discusión de este proyecto es imperativo enviarle señales al mundo, pero particularmente señales a los costarricenses de que queremos ponerle, queremos solventar o entrarle a la grave crisis fiscal que tiene este país. Al ser rechazados estos tres dictámenes, los diputados deberán ahora conocer el proyecto de presupuesto tal cual lo envió el gobierno, es decir, el que no contiene ningún recorte. Bien, y siempre hablando en temas de presupuesto, según el Magisterio Nacional cerca de 38 mil trabajadores del sector de educación podrían quedarse sin su pensión este mes de diciembre. Esto si no se aprueba el presupuesto extraordinario que se encuentra también discutiéndose en la Asamblea Legislativa. Dentro del presupuesto extraordinario que aún se discute en la Asamblea Legislativa se encuentra un total de 6 mil 700 millones de colones, que según el Magisterio Nacional son para pagar las pensiones de 38 mil jubilados en este mes de diciembre. Si el presupuesto extraordinario no se aprueba hoy en la tarde, entramos en serios problemas porque cerca de 39 mil pensionados estarían arriesgando la pensión que corresponde al mes de diciembre. Estamos cansados de esta situación, somos adultos mayores, muchos ancianos, mucha gente enferma con discapacidades y nos viene de feria este regalo de ahora de que no vamos a tener pensión en el mes de diciembre. De no aprobarse el presupuesto extraordinario en los próximos días, los educadores podrían protagonizar un paro de labores. Si fuese necesario, a partir de la próxima semana estaríamos haciendo un paro general a nivel nacional. Los diputados deberían aprobar el presupuesto extraordinario lo más pronto posible para evitar problemas una vez que se ejecute el mismo. En RTN Noticias también queremos conocer su opinión, por eso hemos creado el hashtag presupuesto 2015. Usted puede opinar con nosotros mediante este hashtag a través de nuestras redes sociales en RTN Noticias 13 y en arroba sin art 13. Ya se encuentra en el estudio principal de RTN Noticias, nuestro invitado especial del día de hoy, quien está con nuestro director, don José Mario Guzmán. Muy buenas noches, José Mario, muy buenas noches, don Víctor Emilio. ¿Qué tal? Gracias, Denisse. Seguimos hablando sobre este tema. Bueno, está prácticamente aprobado el presupuesto de la República del próximo año sin ningún solo recorte. 7.96 billones de colores. Hablamos un poco acerca de este tema. Hemos invitado a uno de los expresidentes del Congreso, don Víctor Emilio Granados, quien estuvo al frente del Congreso en por lo menos una legislatura. Pero también, por supuesto, vamos a comentar qué fue lo que sucedió hoy en la Asamblea Legislativa. Hoy una noche convulsa. Vamos a ver si ya está listo el periodista José Enrique Sibaja con la información desde la Asamblea Legislativa porque él nos trae las reacciones de los diferentes diputados respecto a este tema. Don Víctor Emilio, bueno, usted que estuvo ahí y ya también en un tiempo donde habían varias fracciones legislativas, ¿verdad? ¿Cuál análisis hace usted de que tres dictámenes que se habían aprobado, uno por recortes por 300 mil millones, otro por 129 mil millones y el último por 61 mil millones y ninguno de los tres informes se aprobó, por lo tanto, el presupuesto va intacto? Así tendrá que ser, don José Mario, buenas noches y además, permítame felicitarlos por este esfuerzo que están haciendo en RTN Noticias. El presupuesto de la República, el ordinario o el extraordinario del que ustedes también han estado informando, es quizás uno de los trámites fundamentales que se realiza en la Asamblea Legislativa y la comprensión de lo que ocurre en torno al presupuesto, que es un poco la labor que ustedes realizan, me parece que es fundamental en las y los costarricenses. Bueno, en efecto, tendrá que aprobarse el texto original que presenta como proyecto de ley el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, en virtud de que se rechazan los tres informes, tanto el informe de mayoría como los dos informes de minoría, que en su momento emitieron los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Esto porque tiene que darse la discusión por el fondo todavía de ese proyecto de ley, técnicamente es un proyecto de ley, es un proyecto de ley evidentemente privilegiado, que tiene plazos a nivel constitucional, que tiene un procedimiento súper especial, pero es un proyecto de ley y desde ese punto de vista, al no existir un dictamen sobre el cual los diputados puedan referirse por el fondo y votarlo, aprobarlo o improbarlo, tendrán que hacerlo, como me parece que lo resolvió hoy el presidente de la Asamblea Legislativa, con base en el texto de ley que presentó originalmente el Ministerio de Hacienda, que en efecto tiene un plan de gastos por 7.9 billones de colones. Ahora bien, desde que usted estaba como presidente de la Asamblea Legislativa y desde muchos años antes se hablaba sobre aplicar recortes al presupuesto por un tema de déficit, es decir, estamos endeudándonos para pagar las cosas más básicas, como en una casa, decía uno de los especialistas que entrevistábamos que era como endeudarnos para pagar un recibo eléctrico, bueno, esta situación es insostenible, ¿qué señales se le estaría dando a los costarricenses el no haber aprobado absolutamente ni un solo recorte al presupuesto del que tanto se habló en los últimos días? Así es, pues es una pésima señal desde luego, precisamente por lo que usted apunta, porque tenemos una situación de déficit fiscal que debe de preocuparnos a todos, el déficit en efecto ya está comprometiendo al Estado a que haya gastos que se están realizando con deuda para pagar deuda, por ejemplo, o gastos que se están realizando con deuda para pagar planilla o para pagar pensiones y esto es una situación que tiene que preocuparnos a todos, especialmente porque el crecimiento económico, según proyecta, el Banco Central va a andar en el orden del 3.5 tanto en el 2014 como en el 2015, o sea, no hay una expectativa a mi juicio más ambiciosa de crecimiento económico y por otro lado, evidentemente sigue aumentando como si fuera una especie de bola de nieve cayendo hacia abajo el gasto que estamos realizando con base en deuda, eso lo hemos visto en este presupuesto y en los presupuestos anteriores. Yo hubiese preferido que los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios se decantaran por el señalamiento que en su momento hizo la Contraloría General de la República respecto de unos rubros, ¿verdad?, que tienen que ver con suministros, con servicios generales que especialmente identifica la Contraloría, normalmente no son ejecutados por el Gobierno de la República y además no afectan ni inversión social, ni afectan planilla, ni demás y que representaban unos 200 mil millones de colones, eso a mi juicio hubiese sido lo ideal La mejor salida, la salida salomónica Exacto, para evitar caer en esta situación en la que nos encontramos Muy bien, don Víctor Emilio, vamos a seguir hablando de este tema en unos minutos más pero también ya tenemos información con el periodista José Enríquez Ibaja Él se mantiene en la Asamblea Legislativa y les contamos que la sesión de hoy se extendió hasta las 9 de la noche en medio de una sesión bastante convulsa que nos hace un resumen don José Enrique, ¿qué tal? Don José Enrique, buenas noches Buenas noches José Mario y también muy buenas noches a don Víctor Emilio Granados al señor exdiputado Así es, un poco antes de las 9 de la noche, faltando unos 10 minutos el presidente de la Asamblea Legislativa dejó pendiente resolver un recurso una apelación que ya interpuso y luego vinieron dos apelaciones más pero la primera fue del diputado Rolando González de Liberación Nacional a la resolución que él anunció y luego pues en esta se incluye que va a ser votado el presupuesto tal y como lo envió el Poder Ejecutivo Esto quedó pendiente entonces para el próximo lunes, tanto resolver esto de la apelación así como proceder pues a esto que ya él anunció, el presidente de la Asamblea Legislativa como es someter a votación el plan de gastos del año 2015 ante el plenario legislativo y después vinieron dos apelaciones más repetidas también para el lunes decir que de acuerdo con las conversaciones que han venido sosteniendo y derivaron estas en lo que fue la votación del presupuesto ordinario de la República este jueves el extraordinario será ya sometido a votación o por lo menos puesto en trámite del plenario el próximo lunes y podría votarse ese mismo lunes o el martes siguiente Bueno y qué reacciones tuvieron diputados como el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios Otón Solís, quien incluso él destacó y así lo expuso ante los medios de comunicación hoy cuando se le entrevistó tras el desenlace de este de que fueron rechazados los tres informes relacionados a estos tres dictámenes él dijo que desglosó lo que había sido la propuesta inicial de él que llegaba a unos 309 mil millones de colones lo que él proponía recortar pero también destacó que si se complica mucho para las intenciones del gobierno en la eventualidad de que ya se concreten lo que se ha venido hablando de enviar al Congreso iniciativas de corte fiscal escuchemos lo que dijo el diputado Otón Solís presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios Me parece un error porque hay una situación fiscal difícil y todos esperábamos y así lo planteó el ministro de Hacienda aquí a inicios de junio en su primera visita al Parlamento que el déficit fiscal iba a caer para el 2015 y cuando nos envía el presupuesto viene con un incremento fuerte quisimos ayudar al gobierno proponiendo recortes de desperdicios, abusos, despilfarros pero no se ha logrado y en tercer lugar me preocupa que el gobierno está intentando enviar impuestos o sea la estrategia del gobierno entonces es con impuestos arreglar el déficit fiscal no con eliminación de desperdicios y gastos superfluos y se le va a hacer difícil aquí al gobierno lograr de la oposición los votos para un plan fiscal o un impuesto que sea yo particularmente los voy a aprobar porque a mí me preocupa mucho el déficit fiscal y cualquier impuesto que envíe lo voy a aprobar Bien, escuchábamos de esta forma al presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios diputado de la fracción oficialista de la fracción del PAC y uno de los dos legisladores que en la Comisión de Asuntos Hacendarios junto a Epsi Campbell respaldó ese informe afirmativo de mayoría con un recorte de más de 97 mil millones de colones también el presidente de la Asamblea Legislativa habló para RTN Noticias nos explica un poquito acerca de lo que fue por lo menos el desenlace de esta sesión quedaron pendientes como dijimos anteriormente que se resuelvan las operaciones interpuestas luego de que él dio a conocer la resolución ante el plenario Bueno, han sido puestos en discusión como habíamos acordado en jefes de fracción los tres dictámenes que salieron de la Comisión de Asuntos Hacendarios uno de mayoría y dos de minoría, los tres han sido rechazados y por tanto a mi juicio lo que corresponde es proceder a votar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo eso mediante resolución que he emitido pero esa resolución fue apelada por tres diputados por tanto vamos a proceder a conocer la apelación y a votarla por el plenario como corresponde el próximo lunes luego de eso pondremos a votación el proyecto que es el único que queda con vida en este momento el enviado por el Poder Ejecutivo Así es, el proyecto original el plan de gastos del próximo año por 7,9 billones de colones es lo que se sometería a votación el próximo lunes y ante lo cual hay varias apelaciones entonces repetir, también queda para el próximo lunes el trámite, el inicio ya del conocimiento del plenario del presupuesto extraordinario el que ya debe ejecutarse este mismo año y aquí hay mucha premura de muchas instituciones incluyendo la nuestra para que sea aprobado lo más rápido posible esto se dejó pendiente para el próximo lunes José Mario y de esto estaremos informando en otras ediciones de RTN Noticias Muy bien, muchísimas gracias Don José Enrique Sibaja por este informe con las reacciones que se han realizado en los últimos minutos luego de que terminara esta noche esta sesión de la Asamblea Legislativa Don Víctor Emilio, por lo tanto podemos decir que hasta el momento el informe o más bien el presupuesto nacional todavía no es que está del todo aprobado hay que esperar unas apelaciones Correcto Bueno, el presidente de la Asamblea repito, a mi juicio resuelve correctamente porque al no tenerse por aprobado ningún dictamen no se ha discutido por el fondo todavía el presupuesto técnicamente la discusión de los dictámenes no es la discusión por el fondo del proyecto de ley tal y como finalmente podría aprobarse o no aprobarse sin embargo habrá que esperar como corresponde a que se resuelva la apelación que en su momento presentaron como nos informaba el compañero varios diputados y diputadas no sé, no existe creo yo un precedente en caso de que esa apelación puede esperar de qué es lo que se va a aprobar o no se iría a aprobar porque técnicamente entonces se quedaría sin ningún texto por eso yo creo que lo correcto es someter a discusión el texto en efecto es lo que procede reglamentariamente el texto original el que presentó originalmente el gobierno de la república y en caso de que no se haya votado antes del día 27 de acuerdo con lo que dice el reglamento de la Asamblea Legislativa a las 11 horas 55 minutos el presidente puede darlo por aprobado en primer debate y señalar el día 29 para su discusión y votación en segundo debate bueno ha sido una discusión única yo creo porque en los últimos años no habíamos visto una discusión un tema tan tenso respecto al presupuesto si viene siendo creo que en los últimos por lo menos tres años hemos visto dos tal vez discusiones de este nivel evidentemente la preocupación de todos es legítima o sea el problema es que estamos con un déficit y el déficit para entenderlo en su dimensión puede provocar grandes distorsiones en la economía puede provocar inflación puede provocar alza en las tasas de interés que pagamos todas y todos puede provocar depresión en la economía que no haya inversión nacional ampliando proyectos generando empleo que no venga inversión extranjera o sea el déficit es de por sí un enemigo de todas y de todos lo otro es que realmente el presupuesto tiene muy poco mangen para cortes y eso lo han dicho muchas personas de cada 100 colones hay un 95 de gastos 95 pesos rígidos rígidos en donde no se puede no se puede dejar de pagar la planilla de los empleados públicos del gobierno central no se puede dejar de pagar las pensiones no se puede dejar de cumplir con los mandatos constitucionales de transferir dineros para educación para el patronato nacional de la infancia que hay que reconocer que este presupuesto aumenta sustancialmente cumpliendo con lo que dice la ley la transferencia del gobierno central a esa institución o sea hay una serie de obligaciones y de mandatos que no se pueden obviar no se puede dejar de pagar la deuda o sea entonces es muy poco el margen que hay para cortar y esto lo digo porque si en efecto tenemos que hacer un esfuerzo por reducir los gastos por racionalizarlos en efecto tenemos que aplaudir desde el punto de vista democrático que haya un control político adecuado permanente sobre el tema de cómo es el gasto público pero tenemos que entrar al tema de los ingresos tarde o temprano que es un tema que nadie o muy poca gente quiere que entremos el tema de los ingresos bueno muy bien muchísimas gracias don Victor Amilo por estar con nosotros y ya lo sabe mañana también le recordamos que a las 9 de la noche vamos a tener un resumen de todo lo que hemos pues tenido durante esta semana desde el lunes con el viceministro de Hacienda con los diputados de la comisión de Hacendarios que aquí estuvieron discutiendo con los representantes de la ANEP y de la UCAEP que también estuvieron anoche y por supuesto don Victor Emilio con sus aportes todo eso lo vamos a tener mañana en un resumen a partir de las 9 de la noche de momento eso es todo gracias por estar con nosotros en un resumen Gracias por ver el video.